En esta ocasión les invito a conocer los nuevos puentes en Chirugusco. El circuito interior recientemente se han inaugurado estos puentes, los cuales cruzan Eje 4 Sur y la avenida de Tezonte. En esta parte podemos ver que se encuentra la delegación de Estacalco. Cruzamos el Eje 4 Sur y vamos por la lateral con dirección al Norte. Y aquí los vemos en acción. Pero que les parece si vamos a conocer más allá, cruzando hacia el otro sentido de Chirugusco. Aquí vamos. Solo por esta ocasión circularé por esta parte, ya que recordemos que el reglamento no permite a la bicicleta circular en los carriles anteriores del circuito. Chirugusco. Buenita vista la de la que se puede ver desde lo alto del puente. Pero permítanme hacer una pausa para ver un poco mejor. Listo, así continuamos para bajar el puente. Listo, así continuamos. En esta parte nos vamos a detener para poder subir por el puente peatonal a la altura de oriente 106. Es un puente peatonal que tiene su rampa incorporada para pasar a la otra dirección. Vamos a hacer una pequeña pausa para poder hacer esta toma fotográfica desde lo alto del puente. Esa toma ya la habrán visto en la página de Facebook de la Visitorricola. Y ahora continuamos el recorrido bajando por el puente hacia la otra dirección de Churubusco. Me ha gustado mucho como les quedó el puente. Antes aquí había una vialidad que cruzaba todo el Churubusco, precisamente en esta esquina. Y ahora ha quedado de esta manera, completamente cerrado el paso. Y así concluimos este episodio de la Visitorricola donde conocimos los nuevos puentes en la vialidad de Churubusco. Los espero en un siguiente video, en un siguiente episodio donde conoceremos seguramente otra parte de interés en nuestra ciudad. Gracias a todos y felices rodadas. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!